No sé... Ahí nos agastamos de coche. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ahí. Y ya sabéis, tenéis que hacer así en Facebook. Igual que no están serio. Y ya sabéis, tenéis que hacer así en Facebook. 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 Podemos enseñaros de no ser. No, no, no. ¿Están jóvenes? Sí, sí. ¿Está bien? No, no. ¿Están jóvenes? ¿Están jóvenes? Gracias.